Déjame participar en tu juego y déjame que alguna vez sea tu dueño Déjame que solo sean mis manos las que acaricien tu cuerpo y rociarte de besos Seré tu almohada y cuidaré tus sueños Seré tu espejo o quien te dé un consejo Corazón gitano para robar tus secretos Seré lo que tú quieras con tal de no estar lejos Intentaré que no tengas que buscar el calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas, que llores y no mientas Y quiero que comprendas que eres todo mi amor Déjame participar en tu juego Déjame demostrarte que puedo Déjame que solo sean mis manos las que acaricien tu cuerpo y rociarte de besos Te haré sentir como reina de abejas Seré tu esclavo, tu rey Seré tu amor si me dejas Intentaré que no tengas que buscar El calor de un amor que no sea el mío Quiero que me sientas, que llores y no mientas Y quiero que comprendas que eres todo mi amor Déjame participar en tu juego Déjame que alguna vez sea tu dueño Déjame que solo sean mis manos las que acaricien tu cuerpo Y rociarte de besos Gracias por ver el video